A mi abuelo lo trajeron, hay en un barco negrero, dicen que llevo cadenas, hay como sufre ese negro. Música Curita los dos nos esperan, ya se nos pregunta a los dos, si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casan. Una selva misteriosa, una sierra sin igual, una costa embriagadora, playas, pisco, sol y mar.